El líder, el líder, ya sea para lo bueno o para lo malo. Les cuento una experiencia personal. Yo perdí, perdí la costumbre de orar en el templo. Líderes con convicción no esperan tener plata, sino saber que tienen la bendición. No solo para sacar a pasear la esposa, sino que para los aportes. Hay algunos que, ay, pero yo con lo poquito que tengo, con lo poquito, pregúntale a la viuda cuánto dio. Oído, oído, oído. Siempre es bueno que hagas alianza con uno más veterano que tú. Pero examina bien que de verdad sea más veterano que tú. Es decir, más experimentado. Porque algunos son veteranos, pero no tienen buen testimonio. A veces Dios, para ensanchar el liderazgo de otros que vienen ahí detrás, tiene que arrebatar ese, porque si no, ese sigue ahí. No, porque Moisés es el duro. No, qué duro ni qué duro. El duro aquí soy yo. Él es el gran yo soy. Amén, amén, amén. Déjense de estar poniendo la mirada en los hombres, porque siempre que ponemos la mirada en los hombres nos entrellamos. Siempre ha pasado, déjense de eso. Aprendamos la lección. El dueño de esto es Jesucristo. El Señor me ha enviado para decirles, ya basta de esconder ese liderazgo. Liderazgo con convicción. Sí, hay liderazgo, pero a veces no hay convicción. Esta vez necesitamos combinar las dos cosas. El liderazgo con la convicción. Gloria a Dios, porque Josué, Josué era la clase de hombre que estaba ahí pegadito a Moisés aprendiendo. Amén. Amén. Y uno en el transitar del trabajo va descubriendo algunas cualidades. Amén. 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 Ayer nos dimos cuenta que no pude ni soltar la flecha. Me quedé con ella agarrar. Y hubieron otros que empezaron con la anovatada, pero después ya fueron soltándose. ¿Cierto? Así es la vida. El ejercicio mismo de las cosas te va haciendo descubrir algunas cualidades. Gloria a Dios, yo vi los niños aquí cantar Y ya el solo arriesgarse ya es un reto Pero es que no solo se arriesgaron Sino que cantaron y lo hicieron bien Cuando los que cantaron anoche Los de anoche cantaron a capela Y eso no es fácil Porque cuando uno canta a capela Se puede perder de tono Y ellos cantaron en un mismo tono Yo me quedé asombrado Al comienzo fue que uno de los dos Se tomó así como es Pero se afinó enseguida Eso es de valorarlo Y como decía el pastor Ojalá que no salgan al ruedo solo en estos momentos Sino siempre Para que se vayan adiestrando más Y se van enamorando más Y van entendiendo más el asunto Porque de pronto alguno Infantilmente puede pensar que es Como exhibir el talento Y aquí no venimos a exhibir el talento Aquí venimos a servirle a Dios Pero ellos lo van a ir entendiendo poco a poco Gloria a Dios Igual que nosotros De pronto a nosotros De pronto no igual Pero algo parecido A lo de Pablo Que cuando Pablo Recién convertido está Él todavía tiene cosas de Saulo Y cuando uno todavía tiene cosas de Saulo Sale con sus saulonadas Ya Entonces que pasó Que enseguida dijo Que él era apóstol Como los demás Y estaba acabando de llegar a pena Y ya Ya se sentía apóstol Pero como que fue entendiendo el asunto Y ya se bajó un poquito Y bueno El menor de todos los apóstoles Pero todavía se sentía apóstol Entonces fue entendiendo más Y bueno Yo ya no vengo a ser apóstol Sino como un abortivo de apóstol De apóstol El abortivo de apóstol Va bajando Cierto Pero ya cuando le escriba a Timoteo Dice Palabra fiel Y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Mire la escalera ascendente Del liderazgo con convicción Empieza siendo apóstol Baja Al menor de los apóstoles Baja Al abortivo de apóstol Y baja Al número uno Pero de los pecadores O sea que admite Que Jesús tuvo que salvarlo Fue de su estado de pecado Amén ¿Por qué? Porque él era más religioso Que cualquier religioso Pero en pecado Pero en pecado Constituye Predica Predica Amén Apóstol Y maestro Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Vamos con eso ¿No? Josué Al lado de Moisés Ha estado aprendiendo Imagínense Imagínense un Moisés Que tira la vara Y se convierte En una serpiente Que se traga La serpiente De los Egipcios Y hay un Consenso En el reino Egipcio Pero bueno ¿Y qué es lo que pasa? Porque ustedes No han podido vencer A Moisés Y uno de los Sabios de Egipto Le dice Mi señor Faraón Escuche Escuche Para que Ese liderazgo Que usted tiene Lo acompañe De convicción Mi señor Faraón Lo que nosotros Hacemos Lo hacemos Con sabiduría Que hemos aprendido Entre nosotros mismos Pero lo que Moisés Hace No lo hace Solo Sino por el dedo De Dios Necesito un líder Que tenga El dedo De Dios Hay uno aquí Que sepa Que tiene El dedo De Dios Es decir Que no hace Las cosas Porque él sabe Hacerlas Sino porque Dios Le da Gracias Amén Gloria a Dios Ayer Dios me permitió Decirle que Somos líderes Todos Amén Sin que nos nombren Amén Amén Él dice Pero entonces Quiere decir Que se puede O sea que le estás Enseñando lo mal Pero si Hacen lo bueno Entonces Él dice Ah no pero La gente Hace las cosas Bien El líder El líder Ya sea para lo bueno O para lo mal Usted sabe Que ahora están De moda Los teléfonos Esos Inteligentes Y si usted Como hijo de Dios Está en el servicio Y está con el teléfono En la mano Y no está Precisamente Conectado Con el culto Sino con otra cosa El que viene De visita Dice Ah si se puede Entonces todos Tienen el teléfono En la mano Y no están Incultos Están con el teléfono En la mano Tranquilo No es con los que Están acabando Es con los que Se distraen Y algunos se distraen Hasta jugando En pleno culto Quiere decir Que no están En el culto Y aunque No lo creas Te están siguiendo Porque eres líder Eres visible Eres notable Les cuento Una experiencia Personal Yo Perdí Perdí La costumbre De orar En el templo Porque en el templo Los hermanos Hacen mucha bulla Entonces está uno Arrodillado Tratando de hablar Con Dios Cuando de repente El del sonido Hola Si, si Sonido Probando Y la oración Y la oración Queda así como Entonces yo Escúcheme bien La experiencia Para que vea Cómo es el asunto Yo dije No Yo dije no Definitivamente Yo Mejor oro En casa Y voy Alistín Que si Así lo hacía Un día En la clase De adolescente Estaba enseñando Yo a los adolescentes Y uno De los adolescentes Me dijo Hermanos Ore Pero usted No ora Delante de los demás Alumnos Me dijo Eso Pasó Hijo ¿Por qué dices eso? Porque yo Lo veo Y usted Llega Y se sienta Y usted No ora Fíjese que Sin darme cuenta Le había dañado La conciencia A un adolescente Imagínese Yo Yo Y Y créate Que yo Si oraba En casa Pero cómo Hacía Para convencer Si es que La retina Que él Tiene Es que Él me ve Que yo Llego Y me siento Ahí Y ya Y le dieron La verdad Que sí Entonces yo Lo que le dije Pues Bueno entonces A partir de hoy Acompáñame a orar Sí Y oramos Y si alguno De ustedes Le dije al resto Me quiera acompañar A orar Me acompaña Y oramos Y oramos Entonces Él le decía A los demás Ah Me lo cogí Pillao Pero es que En el contexto De él Él tenía razón Claro que si Yo le explicaba Mi contexto Yo también Tenía razón Pero yo no quise Entrar en discusión Con él ¿Por qué? Porque de pronto Él me volteaba La torta Y me decía Yo también oro En casa ¿Y cómo hace Para convencer Si yo no lo veo? Entonces me tocó Volver Pero créame Que es un esfuerzo Pero lo hago Por la conciencia De ellos Porque yo Realmente Ya yo he orado En casa Ahí me arrodillo Es Hacer ejemplo De ellos Pero sí A veces Logro orar A veces no hacen Tanta burla Ya Sobre todo Cuando uno se acomoda Por ahí cerca De la tarpa Porque si se acomoda En las bancas Uno escucha La revelación Del momento La última Y uno está hablando En el señor Imaginación Y la persona Cree que uno está hablando Y uno está Escuchando el chisme Del momento Cómo hace uno Para ahorrar Así Eso es complicado Entonces Ojalá Que aprendamos Hasta eso El chisme Ese Del momento Cuéntalo En otro sitio Que no sea aquí Porque nos daña La oración Y créeme Nosotros no queremos Ser chismosos Pero hasta nos volvemos Chismosos Porque apenas Oímos La última Y uno hasta cree Que es revelación Eres líder Y eres un ejemplo A seguir Si cuando está Fuera de aquí Te ven por ahí Descamisado Los que te siguen Andan Descamisado Y entonces Tú le preguntas ¿Por qué andas Así todo Descamisado? Ay, yo veo Que el hermano Pulano Es descamisado Y a él No le dicen nada O sea Que el hermano Pulano Es líder Es el líder De los descamisados El que tiene oído Para oír Que es oído ¿Cierda? Bueno Las damas Casi nunca Acostumbran Andar descamisadas Pero por si acaso La líder De las descamisadas No, las damas Las damas Tienen mucho pudor Siempre Estar bien Bien vestidas En ese caso Casi siempre Fallamos Somos los varones Que a veces Es la excusa Es que hace mucho calor Hermano Y entonces Pero resulta Que eres líder Créeme Créeme Aunque no te guste Que sientas Que te zapatea Lo que estoy diciendo De todas maneras Te vuelves el líder De los descamisados Yo preferiría Que te volvieras El líder De los que andan Enchaquetados Uy pero es que hace mucho calor Pero no le importa Sabroso que líder Es el El grupo De los enchaquetados Yo el viernes Vi dirigiendo A Simeón Y apenas Le vi la chaqueta Y este pelado Es pájaro fino Ustedes le dieron La chaqueta A Simeón El viernes Esa chaqueta Es fina Y yo con ganas De tocarse Y de pronto Uno con la No es que hace calor Que tal Pero no Pero ya Yo apenas vi a Simeón Y yo dije Yo no traje la chaqueta Y a la próxima Que venga Traigo la chaqueta Y a mi Simeón No me va a pisar Los talones Y Y me va a tocar Traer las más finas Porque Simeón Trajo Vuela Hermano Esto no es una competencia Es que seguimos Liderazgos Amén 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 No se trata de competencia Sino que Ey Si Simeón Se viste lindo ¿Por qué yo no? Vamos a seguirlo Ah pero lo que pasa Es que Simeón Tiene plata No Simeón No tiene plata Simeón Tiene la bendición Que tienes tú también Amén Que a veces nos confundimos Y creemos Que es que es la plata Hermano Vea Yo Le he dicho Una y otra vez Esto a los hermanos Vea hermano Déjese de estar Esperando tener plata Porque nunca la va a tener Nosotros tenemos La bendición del Señor Amén Pues imagínese yo Esperando tener plata Para sacar pasea A la esposa Cuando la voy a sacar Si siempre tengo Todo estricto Que para esto Para pagar 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 esto Me da Me da como mareo Cuando me preguntan Eso Porque usted ¿Usted y yo Cuando vamos a tener plata? Usted Vea Yo me he dado cuenta Algunos Algunos Que aparentemente Tienen plata Lo que tienen Es deudas Amén Puro Puro metemono Dicen en mi tierra ¿Cómo así? Claro Usted comienza a sacar cuenta Y le deben más al banco Que lo que ellos tienen Entonces como que No es tan real Que tienen plata Ojo con eso No se dejen llevar De la Apariencia En cambio Usted con la bendición Yo llego Y le digo A mi esposa Tengo una niña De 11 años Y le digo a mi hija Vámonos Nos vamos los tres Ahí los otros dos Los otros dos La mayor se casó Y el segundo Anda trabajando Entonces andamos los tres A veces el varón Se pega Y andamos los cuatro Y a veces la casada Se pega Y andamos los seis Pero me sale más caro así Yo cuando veo Que estamos los seis Señor multiplica Porque son mis hijos Y el yerno Es una tremenda bendición Porque se dio el lujo De desenhuesar a la hija Entonces yo lo aprecio mucho En serio Lo aprecio Entonces Cada vez que puedo Lo hago Partícipe también Y Dios me ha dado Gracias para irle Formando su liderazgo También Entonces lo necesito Cerca para siempre Darle los martillazos Que hay que darle De vez en cuando Líderes con convicción No esperan No esperan tener plata Sino saber que tienen La bendición Amén 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 No solo para sacar A pasear a pasear la esposa Sino que para los aportes Porque hay algunos que Ay pero yo con lo poquito Que tengo Con lo poquito Pregúntale a la viuda Cuanto dio La viuda La viuda no dio mucho La viuda dio lo que tenía Gloria a Dios Gloria a Dios Oído Un líder con convicción Es un líder Que no hay que empujarlo Para que aporte No ya en su convicción Que el tiene Ya el sabe Que esto aquí Se mueve Es con la bendición Que tiene cada uno De la mano de Dios No con lo que va a recibir Sino con lo que ya recibió Así dice el salmista Todo es tuyo Y de lo recibido De tu mano De eso Damos Amén Se acabaron los amén Bueno Quítate de amén Líderes con convicción Ahora Josué Está al lado de Moisés Y ve como Moisés No solo se traga la vara A la serpiente De los egipcios Sino que convierte El agua en sangre Hay plagas De toda clase Hasta de Dios ¿Cierto? Cuando ya todas Esas señales Serán Faraón Se ve como presionado A soltar al pueblo Lo suelta Y Moisés Va adelante Y Josué Está ahí Josué Está siendo testigo De todo Josué Se dio cuenta De como los egipcios Se despojaron del oro Y se lo dieron A los israelitas Pero se presenta Una novedad Muy grande Los egipcios Lograron convencer Faraón Yo los veo distraídos Parece ser que ustedes No se sienten líderes No me refiero A líderes nombrados Me refiero a líderes Con convicción Porque si nada más Llamamos a los líderes Nombrados Nos quedamos Con un grupo reducido Usted es líder En el trabajo Usted es líder En su casa Usted es líder En su barrio O en su sector En su caserío En su vereda Usted es líder Lo están mirando Yo creo Que usted no está ubicado Y por eso se distrae Nos distraemos todos O esperamos Que usted se venga Para acá Porque esta palabra Es para usted Entonces Cuando los Porque los egipcios También tienen liderazgo Entonces quiere decir Que los demonios También tienen liderazgo Si alguien necesita Recibir el Espíritu Santo Y cuando él viene Y se arrodilla Le da mareo Como si la presión arterial Se le descompensara Entonces El espíritu inmundo Que sabe Que no conviene Que tú recibas El Espíritu Santo Cada vez que vea Que tú te sales De la silla Que de recibir El Espíritu Santo Enseguida Le ponen de acuerdo Ey tú Que produce el mareito Dale el mareito Y entonces Cuando te arrodilla Enseguida Te da el mareito Y ese mareito Es tan fuerte Que no eres capaz De recibir el Espíritu Santo Y te paras De ahí y te vas Si no es que siempre Me da algo Y me estorba La próxima vez Que vengas A recibir El Espíritu Santo Antes de salir De la silla Invoca el nombre De Jesús Para el derecho ¿Por qué? No, porque la Biblia Dice en Especio 6 Que no tenemos lucha Contra carne Mi sangre No Contra Potestad ¿Usted sabe Que es una potestad? Es uno Que en el cielo Fue querubín Pero que como Se vino con Satanás El día que Satanás Se reveló Entonces aquí Le cambiaron El nombre De querubín A potestad Un principado Es el que allá Se llamaba Arcángel O serafín O serafín Perdón Una hueste espiritual De maldad Es lo que allá Es lo que allá se llama Arcángel O gobernadores Y la hueste Es un ángel Entonces Perubín Serafín Serafín Arcángel Y ángel ¿Cuánto hay? Y aquí hay Potestades Principados Gobernadores Y hueste espiritual Son los mismos Sino que aquí Están caídos Entonces te van A hacer guerra Como le hicieron Guerra A los egipcios A Moisés Que a pesar De que ya Paraón Había dado La orden De que se fuera Se reunieron Incitaron A paraón Y dijeron Paraón ¿Cómo vas a dejar De ir a ese pueblo? Lo que pasó Con la mayoría De nosotros Cuando estábamos Recién convertidos Y las coqueteadas Que nos pega El diablo Todavía A pesar de que Tenemos una buena Semana De estar en la iglesia Todavía Por ahí Coquetea Pediendo Que uno Se devuelva O no Le ha dicho Sí No respeta Mano No respeta De pronto Alguien Pero No Yo estoy Viejo También Yo estoy Viejo Convencieron A paraón De que armara Un ejército A rescatar El pueblo Que ya iba En camino A la libertad Gloria a Dios Gloria a Dios Y se lanzaron Al ataque Y ahí venían Con toda furia Y Josué Estaba al lado De Moisés O sea Que Josué Al lado De Moisés Estaba aprendiendo A hacer la guerra Oído Oído Siempre Es bueno Que hagas Alianza Con uno Más veterano Que tú Siempre Va a ser Bueno eso Pero Examina bien Que de verdad Sea más veterano Que tú Es decir Más experimentado Porque algunos Son veteranos Pero no tienen Buen testimonio Necesitamos Que sean veteranos Pero de buen testimonio ¿Estamos? Porque Con el veterano Se aprende Porque ellos Incluso Han experimentado Algunas cosas Que nosotros No Entonces Nos viene Pegarnos ahí El Moisés Está al lado Josué Está al lado De Moisés Pero sabe Que es lo que Dios le está Enseñando a Moisés A Josué La convicción Que tiene Moisés Porque hermano Nosotros Podemos tener Un gran liderazgo Pero si no Tenemos convicción Nos podemos Quedar de este lado Del mar rojo Y Dios Lo que quiere Es que nosotros Crucemos el mar rojo Amén 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 Ahora regalame Un mi mayor Saliendo de Egipto Si te acordás Hoy Hoy Que voy Saliendo De Egipto Voy Camino Rumbo Al desierto Ahora Moisés Tiene una disyuntiva Muy tremenda Está el mar rojo Frente a ellos Y detrás Viene paraón Con su ejército Entonces Se postra A los pies Del señor Señor Que hago Moisés Ya no es tiempo De orar Levántate Y extiende La barra Ojo con los tiempos Miren que estamos Bajo la cobertura El tiempo se ha cumplido Amén Ojo con los tiempos Que a veces Confundimos los tiempos El tiempo de oración Es tiempo de oración Y el tiempo de acción Es tiempo de acción Amén No vaya a ponerse a orar En tiempo de acción Porque ya no da tiempo Ahora es cuando Hay tiempo Amén Pero cuando sea El tiempo de actuar No es que voy a orar No, no hay tiempo Ya Levántate Extiende la barra Gloria a Dios Gloria a Dios Moisés se levanta Extiende la barra Y el mar rojo No vio a Moisés El mar rojo No vio la barra El mar rojo Vio a su creador Necesito ese mar Abierto La señal que tú vas conmigo Yo sé bien Que solo no puedo Porque no es con mi propia fuerza Oye, Didier Aunque no conozco el terreno Sé que Dios me abrirá las puertas Necesito esa columna de fuego Para que mis noches sean como el día La columna de nube bajo el cielo Dándome la sombra en la travesía Señor, mira que el maná no me falte Que le hable a la roca y me dé a beber Dame de las aguas que tú endulzaste Dame la victoria sobre Amalé ¿Qué es lo que te hace avanzar? ¿Qué es lo que te hace estar tan seguro? Su presencia Su poder Su gloria Es que sé que no estoy solo ¿Qué es lo que te hace? y escondamos en esta serie cosas de aroma y candor que saco de mis oro tú necesitas entender que él está delante y está detrás y está alrededor si los hijos de Dios lográramos entender el potencial de lo que hemos recibido no estarían los tan apocados no confunda humildad con ser apocado la humildad es un estado es una virtud pero no significa que seas apocado y lo que descubren muchos hijos de Dios no es humildad sino que son apocados nunca son capaces nunca pueden eso mejor se lo dejamos a unos cuantos esto no es de unos cuantos esto es asunto de todo claro como usted no es capaz entonces el otro si es capaz y usted dice ay si puede usted también necesita es la convicción la convicción ese Dios que estaba con Moisés le dijo abren extiende la vara y el mar se abrió crucen el Señor pero ahí vienen los enemigos también crucen cruzaron y los enemigos venían cruzando también como si ellos fueran partícipes del milagro no Dios tenía planeado dejarlos en medio de tu mar así que si ves a los ejércitos enemigos como haciendo parte del milagro tranquilo tú seguirás adelante y ellos quedarán postrados en medio del milagro en el nombre de Jesús ahí va y ahí está José viendo y oyendo y uno con esas dos con esos dos sentidos sí que aprende viendo y oyendo es mucho lo que se aprende gloria a Dios ahora tiene la convicción de que Dios le está haciendo un llamado a él a él a Josué ya Josué miró como Dios usó tremendamente a Moisés no sólo cuando vio que tragó la serpiente y las plagas y el mar rojo sino que ya estando de aquel lado del desierto cuando no había agua Dios abrió un manantial en Orel cuando no había comida Dios envió pan del cielo maná y les dio a comer un día que se portaron hasta mal quejándose de que todos los días maná todos los días maná entonces el Señor les mandó carne y se murieron un poco de tanto comer carne eso que se cambia todos los días los mismos déle gracias a Dios que supiera la cantidad de gente que quisiera comer lo que usted está comiendo no pueden y uno los ve en los tanques de la basura y no siempre son indigentes no no gente en pobreza extrema que encuentran cajitas de sadicopor con comida de ayer y entonces la examinen y se deja calentar y usted le ponen una buena comida y no tienen por ahí yo lo que me ponen al frente y doy gracias a Dios me lo conmigo a ver si me puedo empezar con una tajadita yendo más tajada pero yo no me quejo de nada esta carne está dura tú sabes cuánto vale la blanda gracias a Dios que tiene una buena dentadura pastilca fuerte ay no ah bueno entonces no comes carne como el arroz con la salsita cuando haya plata para comprar de la blanda te compramos de la blanda ay pero hagamos otra cosa no hay otra cosa porque si te hacen otra cosa te malacostumbras tienes un pelado malcriado y después entonces nos echa la culpa nosotros mismos ay como a mi nunca me dijeron nada yo prefiero que me mire peo por decirte y no por no decirte no me miren tan peo tampoco ahí estaba Josué oye y Moisés murió porque ya Dios decidió y a veces Dios para ensanchar el liderazgo de otros que vienen ahí detrás tiene que arrebatar ese porque si no ese sigue ahí cierto entonces no vamos a a mover a Moisés y para donde no me lo traigo ya uy ese pueblo se va a embolatar no que se va a embolatar si el el sector de Dios soy yo se va a embolatar no porque Moisés es el duro que duro ni que duro aquí soy yo él es el gran yo soy amén 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 déjense de estar poniendo la mirada en los hombres porque siempre que ponemos la mirada en los hombres nos entrellamos siempre ha pasado déjense de eso aprendamos la lección el dueño de esto es Jesucristo respetamos tu liderazgo porque lo tienes y lo admiramos cierto y lo valoramos porque claro te vemos que te mueves que eres dinámico que pero tampoco tampoco ya creen que eres el dueño de esto el dueño de esto es el señor estamos animando a que operes con fuerza eso que Dios te ha dado diga gloria a Dios no sé desarrolla ejecuta pero no te creas el indispensable aquí ninguno de nosotros somos los super indispensables lo que tenemos es la gracia del señor amén a él damos gloria amén a él damos gloria a él damos gloria amén oye se muere Moisés claro el luto del pueblo la nación toda porque ni siquiera supieron donde quedó porque donde hubieran sabido todavía existiera el peñol aquí yacen los restos del gran Moisés Napoleón Napoleón Buenaparte antes de morir pidió que los sepultaran en una tumba hacia abajo para que todo el que lo fuera a ver tuviera que postrarse miren lo arrogante que son y el señor sabiendo eso borró a Moisés que todavía es la hora que nadie sabe hasta el diablo quedó vetado porque si el diablo hubiera sabido ay lo vetó al diablo que el diablo todavía es la hora que anda buscando donde está pero Moisés quedó por aquí y me imagino a un demón por ahí buscando para ver que encuentra nada va a encontrar porque Dios lo borró Dios lo borró y se encuentra ahora con Jesús que dice mi siervo Moisés ha muerto así que toma tú la rienda di que estuvieras al lado de Moisés para que te viera te dieras cuenta como lo sé te acuerdas de todo lo que claro que sí señor inolvidable y no olvidable mar abierto pan del cielo agua de la roca aguas del mar endulzadas victorias sobre Amaled cuando Aarón y Hur levantaban las manos de Moisés bueno ahora te toca a ti acompáñame acompáñame porque yo solo no podré muchos me piden que regrese que en Egipto me va mejor una herencia me pertenece lucharé por la bendición yo sé que tengo que enfrentarte a gigantes por el camino Dios me ha dicho sigue adelante porque yo tengo un plan contigo cruzar el desierto sé que no es fácil cuando se levanten mis enemigos convicción convicción pero tengo fe que saldré triunfante porque en Jesucristo ya están vencidos quiero ver abierto ese río Jordán ir a Jerico y dar las siete vueltas con cúbilo y gozo quiero gritar y con alegría recibir la herencia acompáñame acompáñame porque yo solo no podré José José dime señor tú viste como yo estuve con Moisés sí señor bueno así como estuve con Moisés así estaré contigo oye Regino oye Simeón oye Didier Toño Ángel Milena Valeria Carmen Yeider así estaré contigo no te dejaré no te dejaré no te desampararé aunque mi madre y mi padre me dejaren con todo Jehová me recogerá van a venir momentos difíciles tal vez pero en medio de la angustia tú me vivificarás tú tu diestra me asirá convicción del líder Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre siempre las circunstancias son distintas en este tiempo las herramientas son distintas Pablo hablando de eso dice que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios entonces Dios a esta iglesia la iglesia de su nombre le repartió diversidad de dones no es lo mismo lo que le dio a Carmen que lo que le dio a Nana así que ni Carmen se puede parecer a Nana ni Nana se puede parecer a Carmen son damas pero son distintas y la una es fuerte en el canto y la otra es fuerte en la predicación así que a Nana no la pongan a cantar que ella no va a cantar ella va a predicar oye pero si son de la misma familia ellos son del mismo apellido pero al uno le dio el don de la predicación o de la evangelización y al otro le dio el talento de tocar el instrumento pero eso si cuando lo toca me hace recordar a David que cada vez que ministraba el arpa todo eso que atormentaba la vida de Saúl no es el poder de la música no no es el poder de Dios a quien le ministramos esa música estamos porque la música como tal ella tiene poder los que son expertos en neurociencia saben que la música tiene poder pero solo música pero es que aquí no es solo música aquí se mueve uno que hace que los ciegos vean que hace a los mudos hablar que hace que los tímidos dejen su timidez que se suelten un poco uno de los que fue misionero en Guatemala amarillo cuando yo lo conocí era tímido y casi nadie pensaba que él pudiera tener lo que Dios le había dado pero una vez que Dios le permitió soltarse comenzó Dios a usarlo y llegó a ser misionero en Guatemala entonces quedaba como asombrado de esos que parece que no tuvieran nada tengan cuidado que es donde más se deposita porque la gloria todo es de él y él hace las cosas que no son como si fuese gloria a Dios gloria a Dios cuando el Señor abordó a Ananías el de la Biblia y le dijo Ananías ve a una casa así así y hay un hombre que se llama Saulo de Tarso él está viendo en una visión que tú llegas y le pones la mano y Ananías cuando está recibiendo toda esa información él dice Saulo de Tarso Señor hablemos claro aquí debe haber un error porque Saulo de Tarso yo he oído algunas cosas de ese Saulo de Tarso y lo que he oído no es bueno ¿y cómo es que de alguien que no se oye nada bueno va a salir algo a Ananías dime Señor ve porque instrumento escogido me es este oye anótelo si quiere en esta hora Dios está tocando la vida de alguien que no está con nosotros aquí está en casa pero papá ha llorado por ella y papá le ha aclamado a su Dios por ella y le tengo buenas noticias a ese papá las lágrimas que tú derramas mi querido papá suben a presencia de Dios como un perfume agradable y cuando Dios siente el aroma que aroma tan delicioso ¿de dónde viene eso? de un papá en Honduras que clama por su hija hay que resolver la problemática de su hija Dios lo está haciendo otra vez Dios lo está haciendo otra vez porque Dios responde a la oración del que clama anótelo si quiere y si es posible anótelo ahora yo tengo las 11 y 50 una hija está siendo tocada en casa y no mida distancias que Dios no mide distancias Él es Dios en todo el país ¿te atreves a creer que Él lo está haciendo? ¿a qué distancia estaba Ananías de Saulo de Saulo y Dios estaba hablando con Ananías aquí pero estaba orando en Saulo tu hija tu hija nació para servir a Dios lo que pasa es que ella no entendió y se desordenó un poquito pero se desordenó en su conducta pero su fe está intacta no se ha hablado ante ningún otro Dios y las veces que pide algo se pide a Dios al único que ella conoce es más las cosas que ha adquirido siempre que le preguntan ella dice esto es gracias a Dios lo que pasa es que nosotros somos tan celosos que como no la vemos aquí consagrada decimos que está con el diablo ¿cierto? nosotros somos así yo soy así pero yo digo no que si no está consagrada entonces ¿qué? una cepila como pasó con Willy Dios los bendice Dios los guarda pero el entorce y la salvación ¿estamos? pero tranquilo papá tus oraciones fueron recibidas Dios se está orando lo que pasa es que las cosas no se pueden hacer como tú quieres es como Él lo determina alguien que lo alabe liderazgo con convicción desde ayer en la mañana he estado como con una inquietud no he sabido deshacerme de ella que siento que hay alguien aquí en Honduras que va a ser usado por Dios con gran poder y ni siquiera me atrevo a decir que Dios le va a dar sino que ya le dio ya le dio eso que Él sabe que Dios le dio pero a veces los miedos los temores nos invaden y escondemos todos bajo una supuesta humildad hermano nosotros somos humildes pero nuestra humildad no debe frenar el proceso de Dios al contrario es necesario que Él crezca mientras yo me así que tu humildad no debe frenar entonces yo no creo que lo tuyo sea humildad sino miedo entonces cuando Josué se vio así como confrontado con Dios que iba lo único que te voy a demandar es que te esfuerces y seas valiente estaba asustado el reto era grande todavía siento al Espíritu Santo obrando en la distancia yo espero que me cuenten porque siento que Dios está tocando la vida de alguien a la distancia Josué no tengas miedo esfuerce y se valiente no temas no desmayes porque así como viste que estuve con Moisés así estaré contigo no te dejaré y te desamparale si los demás te han dado la espalda si los demás no te quieren confía en mí yo te ayudaré seré tu fiel guarda allá en la cruz del Calvario un alto precio por ti pague derramando por ti mi sangre con esa sangre hoy te cubriré oye Sarayda por eso no me oí nueva fuerza que donde vayas que donde vayas que donde vayas contigo yo iré en la soledad y en secreto estoy contigo cuando estás llorando oye Jorge me escucho todo que vido milena regino vivia yo estoy contigo hermano Elías hay posibilidad de que Dios me entregue un liderazgo a alguien que todavía no se ha convertido pregúntenle a Rahad la ramera que fue capaz de proteger a los siervos del altizo pregúntenle a Ruth la moabita que no es mí ni siquiera le estaba predicando y ella le dijo tu Dios será mi Dios pregúntele al hijo de Rufo que no tenía ni idea del cristianismo pero estaba cerca de Jesús cuando llevaba la cruz que uno de los soldados dijo ayúdalo y él tomó la cruz con Jesús la cargó y más adelante el apóstol se refiere a él como uno de los nuestros a Dios no le ponga peros que Dios es soberano y si hay amigos aquí esta mañana y Dios los llama seguramente ya tienen una convicción de lo que Dios quiere hacer a través de ellos cuando Ananías se atrevió a entender y a creer lo que Dios le estaba diciendo se fue llegó a la casa de aquel hombre donde estaba Saulo y sin mediar palabra le dijo hermano Saulo el señor que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que seas para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo iglesia en Honduras neguita planada los que dan camorra y los demás allá el señor me ha enviado para decirles ya basta de esconder ese liderazgo y ejecútalo en el nombre de Jesucristo ponte de pie en la soledad y en secreto de Jesucristo de Jesucristo